Bomba Argan Bomba, 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 bomba Argan Bomba, 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 bomba Argan Esto es una bomba, te la tengo que contar Estallando fuerte en la pileta o en el mar Llega este verano que se hizo extrañar Venite a bailarla y a tu pelo agitar Agítela Bomba, 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 bomba Argan Bomba, 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 bomba Argan Bomba, bomba Argan Hola, hola verano te quería saludar No te vayas nunca que te extraño sin parar Extraño tomar solo un domingo a la mañana Poner el aire frío y acostarme con frazada Andar en bicicleta, vivir en musculosa Soltar mi pelo al viento y sentirme liberada Extraño tu calor y ir con las chicas a una fiesta Extraño tu sol mojar los pies en la pileta Y cuando el calor sea duro de aguantar Agárrense fuerte, la pileta va a explotar Tartemos de bomba, 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 bomba Argan 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 ¡Gracias!